¡Suscríbete! Esos equipos, eso ya requiere un nivel un poco alto de participación porque estamos entrando ya a la primera, es verdad, pero hablo en serio, ¿no? La primera fase de la Champions ya nadie la ve, porque antes cuando te caía un grupo de la muerte con un Barcelona, un Milan, un Paris Saint-Germain y un Leverkusen o algo, pero con las cabezas de serie esto ya está bien, pero... Todo el mundo sabe que se va a clasificar. Claro, todo el mundo sabe que le van a meter cuatro al Pilsen, en fin, la hojana típica, ya nos interesa. La hojana típica. Ayer me puse yo hace unos calamaritos, fíjate tú, a la riojana en vez de... La pañera. La pañera. La pañera. Y nada, hoy... Ya estamos mirando al futuro. Ya estamos mirando al futuro. Fin, fin, fin. El sábado tenemos un Madrid-Barcelona, es el partido del siglo, siempre estos partidos interesan, además un horario fantástico, a las seis de la tarde, con tu cafelito, tus magdalenas, eso es el que se haya levantado la siesta, el que haya prolongado la sobremesa, estamos hablando con el tío Juanito el Caminante, o alguna marca homenajeando a nuestro querido Manolo Escobar y también a Rafael Rompo Pompón del Tamponier, con su cocacolita fresquita. Nos vamos a ir a la ciudad a Condal, porque allí se está celebrando la comida directiva, que Paco el Beccaro nos dirá que por qué no es mañana, y este está haciendo hoy. Hola Paco, ¿qué tal? Sí, compañero, ¿qué tal? Saludos desde la ciudad a Condal, ¿no? ¿Dónde están comiendo? Pues concretamente las directivas están comiendo en el restaurante chino, el Fogón de Yaquichán, donde se está celebrando, como decimos, la comida directiva. Y me preguntan que por qué. Han cambiado, ¿no?, el lugar de las concentraciones. Sí, normalmente los almuerzos de directiva se celebran en Casa Gastapoc, un económico restaurante de Barcelona que sirve dos platos, bebidas y postres por un euro y medio. Pero de cara a la visita del Madrid, pues la directiva de Barcelona entiende que es un rival de más categoría y han decidido, pues, dar la comida en un chino, ¿no?, con un menú de cinco euros por cabeza, para lo cual el presidente Sandro Rosel ha tenido que convocar una asamblea extraordinaria donde se ha aprobado, por un solo voto a favor, el gasto de 90 euros que corresponden a las 18 personas que van a almorzar en el Fogón de Yaquichán. ¿Y los socios han estado de acuerdo en esta ampliación de... Hombre, ha habido socios culés como Sergui Agarrat y Pau del Mone de Serrat, que han dicho que gastos como estos van a llevar al club a la ruina y han pedido la dimisión de Sandro Rosel, ¿no? Pau del Mone de Serrat. Este tío de Jean Manuel, ¿no? Y en este momento, perdón, en la directiva se encuentran almorzando un menú chino sencillo y cuando acaben, pues, como el licor de lagarto se disparaba, pues, se va a servir un baldepeña con una tortuga dentro. Esto está más baratito, ¿no?, para brindar, ¿no? Han cogido un Don Simón y han metido una tortuga dentro. ¿Una tortuga para cada uno o es la misma tortuga que la vamos a... La misma, la misma, como eso no hay quien tenga cojones de gastar el caparazón, como la tortuga se mete para adentro, se va pasando de jarra en jarra. Vaya cómo acabará el animal, ¿no? Eso sí, el animal queda un colocón gordo. El animal ya habla y todo, ¿no? El animal ya estaba fumando un whistón hace un rato. La tortuga dice que la dejen de... de larvitas, de cositas, para comer. Luego suelta acá a la tortuga y le dice a cojones a un perro. Claro. Está toda su carta de cinto. Le vacila a un pitbull. Bueno, pues ahí están comiendo las directivas y creo que tienes protagonistas, ¿no?, de ambos equipos. Así es, tenemos aquí a Alfredo Di Stéfano, uno de los comensales que ha salido un momentito a tomar un poco de aire. Lo tengo aquí. Alfredo, un momentito, un momentito, antes de entrar para el postre, en directo para la Cámara de Jolanes. A ver, don Alfredo. Sí, hola, hola. ¿Qué tal, cómo estamos? Gracias, hola. Ahí disfrutando de esa comida, ¿no? Sí, aquí en Barcelona, ¿dónde? ¿Te gusta el one-toon frito? Está bueno, está bueno. Yo, está, aquí topa dentro, a mi edad topa dentro ya, ¿no? Como sé, tampoco me voy a poner ahora delicado. Barcelona es una ciudad que, bueno, a pesar de que usted es merenguele, trae buenos recuerdos porque usted jugó ahí en el español unos años, ¿no? Sí, claro. Y aparte, tú sabes que yo aprovecho mucho los viajes y estando en Barcelona, pues, he hecho una llamadita y... Ha tirado de agenda, ¿no? Ha tirado de agendita y, pues, tú sabes que yo tengo aquí amiguitas puretas de cuando yo jugué en el español. Sí, señora. Porque algunas de esas puretonas ya han dicho que van a venir a visitar mal hotel, ¿no? Ajá. Y depende cómo se dé la sobremesa, pues, así reaccionaremos, ¿no? Mira, si me quedo en el hotel, pues, veré el partido por la tele, pero en previsión de que Barcelona se venga arriba y les dé por meternos 4-0 a la primera parte, pues, yo me he traído unas cuantas de peliculitas, porque ya que está viéndose eso, al menos que no sea en el campo, sino como Dios manda, ¿no? Ajá. Y me he traído... ¿Una peliculita que se ha traído? Que prometía una que se llama Antenista Amable, te sintoniza el aparato y te mete el cable. Ajá. Que hablan muy bien de ella, ¿no? Y tengo otra que va sobre Batman, pero en versión erótica. Ajá. Que se llama A ver si cae la breva, que el murciélago busca cueva. Ajá. Yo creo que con esto aquí en Coyole me interesa el partido, ¿no? Muy bien, pues, está ahí, que tengo este suerte, don Alfredo. Venga, seguro. Está ahí almorzado también, invitado por la directiva, Pedro Pacheco, ¿no, Paco? Así es, también ha venido Pedro Pacheco, culé reconocido, y está también aquí sentado junto a Sando Rossellis y al otro, el de la Gafita, que no me acuerdo el nombre, el portavoz. Ajá. No me acuerdo el nombre, pero está sentado ahí también comiendo. Se está comiendo una hormiga sube árbol. El portavoz está comiendo, que es lo que importa, ¿no? Hormiga sube árbol. Hormiga sube árbol, fíjese tú también, de verdad. Señor Pacheco, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Tony Freixa, Tony Freixa. Tony Freixa, sí, señor. El que viste mortero, ¿no? El que tiene... El que tiene una chaqueta rara. Sí, señor. El que tiene una chaqueta que la lleva madre con la gente, no la quiere. Me parece a mí que este es el que le está dejando la chaqueta al Tata Martino. Sí, señor, es el que le ha dejado la chaqueta de los centellas. Sí, señor, es el que le ha dejado la chaqueta de los centellas. Pedro Pacheco, ¿qué tal? Aquí estamos, disfrutando, ¿no? Me imagino que va a ir a usted al Carnot, ¿no? Sí, ya está allí, ¿no? Y yo estoy convencido de la victoria de Culey. La Ecolò, ¿no? El Real Madrid es un equipo que tiene un juego más simple que el mecanismo de un botijo. Y con ese entrador Gaste italiano, estar Capones de los banquillos, este Luste del Carcio, que tiene unos mofletes como dos entre el Codewaix, no hay Ecolò, ¿no? Parece un buenísimo derbi. Yo comparo mucho con Jerez. No hay Ecolò con otra ciudad, ¿no? Y entonces, Marcela Cipri va a estar por encima, como Jerez. Queda la locomotora mundial de las economías con todo lo que tenemos Jerez, ¿no? Bueno, ahí vamos a hablar... Y caballo, circuito, muchas enteras. Sí, 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 me entero perfectamente. En Jerez, vamos a hablar dentro de un ratito con el Tata Martino, pero creo que se está acabando un guantún, ¿no, Paco? Y vamos, nos queremos que estén goñitos. Está comiendo a Zopone, a Zopone. Ha pedido pan, y le han traído el pan chino a este raro que es la bola esa. Sí, yo le pude el pan chino. Que eso es tomenos pan, ¿eh? O el pan de gamba, ¿eh? Es el pan de gamba, ¿eh? Sí, de pronto. Esos son bocadillas. El primero que se vaya a China y haga molletes es el forro. Porque allí, ¿cuántos millones de chinos hay, Florencio? 1.300. Pues esos son 1.300 millones de molletes diarios para el desayuno. Bueno, y el del aceite, y el del tomás, y el del jamón. No, claro, es que vienes tú, es la que podíamos ir allí, ¿no? Es el pan de gamba que un bocadilla metió en lejía. Es que hay cosas, es que hay cosas para los desayunos, y eso es muy fea. En este viaje que hemos hecho de modas y tal, en Escocia, en Edimburgo, nos pusieron unas especies de cereales que se llamaba Vitavix, y tú lo abrías y por mi manera era la cama de un háncer. Era una cosa, prensa. ¿Eres fibra? Sí, fibra, cama de háncer. Eso te dejaba a Jordan colgando de barro, rápido, ¿no? Sí, señor. Eso te dejaba... Un mate de Jordan, rápido. Sí, señor. Estar gay. Un momentito. Sí, sí, se levanta el tata Martino. Un momentito, tata, un momentito. Tata, ¿qué tal? Se ha manchado usted ahí de salsa agridulsa. Se ha manchado el polito pitacho y voy a limpiarlo. Voy al cuarto de bañaje a darle un poco a la mancha. Tengo que tenerlo para el partido de mañana. ¿Otra vez con el polito pitacho, tata? Sí, bueno, ya es un ritual. Ante el Real de Castilla de Madrid vamos a ponérnoslo de nuevo para ofrecer una exposición de conceptos útiles que estuvimos repasando el día martes en sesión de video y ellos promulgarán una contragolpada veloz y una chicada de espacios que trataremos de solventar en la cancha con un varidaje entre líneas y un control total de nuestra tensión en el rectangulaje de juego. Bueno, nosotros somos el Deportivo de Barcelona Fútbol Club y tenemos que demostrar que nuestra racha de victorias existe realmente y que no perdemos ni el autobús. Eso es, pues, Fernando, no te quedamos molestados. Acávate la rota, que tienes que coger fuerza para ese partido. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Está también ahí Mourinho, ¿no? Que está invitado. Sí, también ha venido. El Barcelona no sé yo cómo ha caído en invitar a José Mourinho por aquí está y se acaba de levantar que está bastante enfadado con el último plato que le han puesto y a ver qué nos cuenta. José Mourinho, ¿qué tal? Sí, hola, buenos tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿has acudido de invitar por el Barcelona o te estás pagando tú el almuerzo? Sí, yo he venido pagándome yo y a ver cómo está el Real Madrid. ¿Cómo lo ves desde que tú ya no estás allí? Es que ya no es lo que era desde que yo ya no lo entreno, ¿no? Ajá. ¿Qué diferencias has visto, por ejemplo, no? Pues, por ejemplo, he visto a Sergio Ramos cantando en el hormiguero. Que eso es la viva foto de lo que es ahora el Real Madrid, ¿no? Sergio canta tan mal que cuando estaba en Sevilla le cantó una saeta al cachorro y fue el último año que salió porque llueve todos los bienes santos. Y también es un crimen lo que están haciendo con Casillas. ¿Cómo? ¿Un crimen lo que están haciendo con Casillas? Sí, que no esté jugando, ¿sí? Sí. Ancelotti lo pone en la liga, ¿eh? ¿Ancelotti lo pone en la liga, que no? No, no, no lo pone. ¿Para quién es, quién, quién es el malo? ¿Sabéis responder? Ahí tiene razón. Responder. No es el entrenador top, yo soy el entrenador top para un equipo top como es el Chelsea. El one, claro. Que estamos en la Champions. Sí, señor. Demostrando nuestra valía. Bueno, Ancelotti es el malo o es... Casillas. ¿Quién es el malo? Al final va a ser Casillas, que no lo pone nadie. A ver, pásanos a Samuel Eto'o, que ha venido contigo. Sí. Un hombre que ha jugado en los dos equipos y que seguramente tendrá el corazón. ¿Quién es? Hola, Samuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Bueno, qué bonito partido este Barcelona-Real Madrid. Oye, ¿qué recuerdos te trae esto? ¿Qué deseas que pase en este partido? Hombre, yo he venido con Borinho para ver si pierden los dos, ¿no? Porque yo todavía tengo la espina cravada de cuando me echaron de los dos lados, ¿no? Ajá. Yo le pongo todos los viernes dos velas al Nazareno de Bamaco, que le dicen el greñúo, para que pierda el Madrid, ¿no? Le pones dos velas al Nazareno de Bamaco para que pierda el Madrid. Sí, señor. Y otras cuatro velas a la Macarena de Yaundé, para que pierda Bacerora, ¿no? Ajá. Y luego voy al gran poder del Serengeti, que le dicen el jorobahito, y ahí ya compro todos los sillos y se los enciendo para que pierda el Valle de Muni y el niñato ese de Guardiola, ¿no? Para que se vaya también ya para el Bamaero, con la cara esa que tiene de loco escapado de la casa cuna. Ajá. El hijo puta ese. Mira que voy a comer que me va a caer para meter a comida. Ajá. ¿A que tú lo que preferirías? No me destrae. Que pierda todo el mundo. Que pierda todo el mundo, ¿eh? El Cierce este año va a ganar a premia y vamos a ganar a Copa de Europa por Bicones. Bueno, pues, comandante Lara, tenemos ahí al comandante Lara que ha llevado al Real Madrid. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ese...? Espérate que se me escapa la tortuga. ¿Cómo está ese tintito con la tortuga adentro, comandante? Eso está divino. Esto es magnífico. Le da un saborcito así ensaladito. Y esto está genial. ¿Cómo ha ido ese vuelo? Pues mira, yo traigo el Madrid a Barcelona y la gente del Barcelona de la Ojincia van a pedrear el avión. Qué barbaridad. Me han partido dos lunas y le han dado a un motor. A ver si le arreglamos cuando tengamos que ir para allá porque yo reconozco que yo soy merengue de toda la vida. Usted es merengue, ¿no? Yo soy merengue. ¿A usted le gustan más los dulces que la multifaca? Sobre todo los borrachos. Los bizcochos borrachos. Los bizcochos borrachos y los bombones de licor a mí me vuelven locos. Sí, señor. Y la tarta de whisky. ¿Tarta de whisky sin tarta? Sin tarta con Coca-Cola. Bueno, comandante, gracias. Venga, señor, un abrazo. Buen trabajo, Paco. Un abrazo. Venga, compañero. Saludos desde el Fobón de Jackie Chan de Barcelona. Sí, señor. A las seis de la tarde del sábado. Saldemos de dudas. Ahí estaremos. Vale, Yuyu. Preparando en la cámara ese Barça-Madrid el próximo sábado. Llega hora 14 a la cadena SER. Hasta mañana.